El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca afirmó que la cancelación del registro de casi 150 candidatos a presidentes municipales fue realizada con apego a derecho por mandato expreso del Instituto Nacional Electoral. En una sesión realizada a la noche del miércoles y a nueve días de la elección, el Consejo General del IEPCO dio cumplimiento a la resolución INE-CG353-2016 emitida por el órgano nacional que ordenaba la cancelación de 147 candidaturas a concejales por irregularidades encontradas en sus informes de gastos de precampaña. Que estos gastos de precampaña se conozcan y cuando no se dan los informes respectivos pues pueden derivar en sanción como ha ocurrido ahora en este proceso electoral. La misma mecánica de vigilancia y de rendición de cuentas funciona para la otra etapa que es la campaña y también están obligados los partidos políticos a informar sobre estos gastos. En las campañas tiene un procedimiento establecido y también tiene sanciones específicas que incluso podrían derivar con el retiro de los que resulten triunfadores en la jornada electoral. Mediante acuerdo IEPCO-CG-88-2016, el órgano local canceló el registro de 97 candidatos a concejales entre propietarios y suplentes registrados por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca conformada por el PAN-PRD. También canceló el registro de 39 candidatos a concejales postulados por el Partido del Trabajo, seis candidatos registrados por el Partido Movimiento Ciudadano, tres candidatos del Partido Renovación Social y uno del PRI y PAN-AL respectivamente. Así respondió el delegado especial del PRD, Juan Manuel Fósil, ante esta resolución. Excesiva totalmente las decisiones del INE y lo vamos a tener que impugnar y vamos a tener que ver que los tribunales pongan una justa medida a este tipo de resoluciones. O pagas económico o pagas con sanciones de retiro de candidaturas, pero no las dos. Es demasiado. Entre las candidaturas retiradas figura la del abanderado por la coalición PAN-PRD Benito Hernández Vázquez por la Alcaldía del Municipio Conurbado de Santa Lucía del Camino. La sanción máxima es la cancelación del registro. Se ha cancelado el registro de diversos integrantes de planillas, de candidatos que lo integran por partido o por coalición y en diferentes municipios de la entidad han sido retirados. El consejero del IEPCO, Gerardo García Marroquín, sostuvo que el órgano no ha recibido ninguna orden del INE para actuar en contra de candidatos a la gubernatura del Estado. Bueno, en ese sentido nosotros no hemos recibido ninguna decisión del INE respecto a candidaturas de diputados o de gobernadores. Lo que sí ocurrió fue para las candidaturas de concejales y eso fue lo que decidimos ayer en sesión del Consejo General. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.